Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juan Carlos. Bueno, no sé cómo saludarla a ella, porque está empoderada, realmente empoderada. Campeona sudamericana. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. ¿Han festejado mucho? Hemos festejado mucho, mucho. ¿Más que Costa? No creo. No, no. Nunca podremos igualarlo. Hay una versión que me acaba de decir Juanca que anda circulando. La China Suárez quiere el teléfono de Costa. ¿Será cierto o no? No lo sé, no lo sé. Bueno. Un poco grande me parece. Un poco grande Costa. Pero es triunfador. Sí, sí. Juanca, ¿te parece que presentemos a nuestros invitados? Perfecto. Está con nosotros la abogada previsionalista Soledad Menín. También nos acompaña el abogado penalista Fernando Castro. Y el piloto aeronáutico Walter Gallardo. Bueno, luego vamos a tener una charla sobre otros temas. Viene una actriz, ya se la vamos a presentar. Y viene Carlos Fernández como todos los lunes. Ah, y tenemos también una docente y economista. Exactamente. Muy bien. Comenzamos entonces con algunas noticias. Bueno, el título principal de hoy tiene que ver con unas declaraciones del gobernador Marcelo Rego respecto a que dice que van a hacer todo lo posible para el bono navideño. No es que lo van a dar, pero al hacer esta declaración hay muchas chances de que sí. La cuestión va a discutir cuánto, qué es lo que va a pasar de acá las próximas semanas. No va a ser un monto grande, pero sí va a ser una cuestión de buena voluntad hacia los gremios que le están pidiendo. Casi una canasta navideña. Patricia Moreno. Y hablando de estas gestiones que se están realizando por parte del gobierno, vamos a recordar que mañana está convocada la paritaria con los gremios docentes, donde específicamente allí van a debatir, además de este bono navideño, que es también uno de los ejes de la discusión, qué va a pasar con la modificación salarial que dicen los gremios docentes. No es una, es un, digamos, un tanto de recomposición, pero no de incremento. Y lo que van a tratar de subir es los puntos. Ustedes saben que cada vez que se suben los puntos, se modifican los salarios. Es lo que apuntan. Y llegar con esta suba de los puntos hasta el mes de enero, dejar cerrado el mes de enero. Dicen que podría ser esto de alguna manera un avance en lo que es también las mejoras salariales y laborales de los docentes sanjuaninos. Joana. Sí, San Martín este fin de semana viajó hacia Buenos Aires para jugar la semifinal del reducido, el partido de ida con Nueva Chicago. Si bien lo comenzó ganando, Nueva Chicago se lo dio vuelta. Al comienzo del segundo tiempo, ya al final del mismo, terminó convirtiendo dos goles. San Martín terminó perdiendo 2 a 1. Este domingo se va a definir, obviamente, el pase a ver quién va a pasar a la final del reducido, quién va a estar más cerca de poder ascender a la primera división. Así que este domingo a las 7 y 10, perdón, 7 y cuarto en realidad, San Martín jugará acá en el Hilario Sánchez la vuelta con Nueva Chicago. Cada vez se repite más seguido lo del gol agónico, ¿no? Último minuto. Le ha pasado a River, le pasa a todos. Pero también esto de San Martín era inesperado. Si traía el punto de allá simplemente empatando, se clasificaba porque tiene ventaja deportiva. Muchas chances de ganar porque Chicago sabía que tenía que venir con un triunfo y se dejó bastante floja la defensa de Chicago en mucho tiempo. No lo aprovechó San Martín. Esos goles que no lo hacés y que después lo pedís. Lo que yo no termino de entender es esto de la expulsión de los directores técnicos. Las cámaras no dejaban de enfocar a Antuña y lo enfocaban con el teléfono, pasándole las instrucciones. Yo digo, ¿qué sentido tiene expulsar a un técnico? Si lo expulsan, prohíbanle que esté en la cancha, pero está ahí mismo. Y las cámaras lo siguen enfocando. Esto pasa en todos los técnicos. Tengo unos datitos de color con respecto a San Martín y con respecto a la Copa Sudamericana. Los argentinos somos de creer de algún modo en unas especies de conciencia. De hecho, pasamos gran parte del Mundial de esta manera. En el 2007, cuando ascendió San Martín a la primera división, quien salió campeón fue un club argentino a la Copa Sudamericana, que fue Arsenal de aquel entonces. Y también en el 2007, Gustavo Costas era el técnico de raci. Así que están los hinchas verdinegros intentando creer. Hay cosas que yo no entiendo. Y esto no es una opinión política. Pero me cuesta entender por qué el gobierno argentino no está presente con su canciller ante los 40 años de la solución papal al conflicto de Biblia. Se lo digo porque a mí me tocó estar cubriendo por Clarín ese hecho. Desde que el Papa hizo el anuncio, las reuniones con el Cardonal Zamoré, lo que hizo la iglesia para parar la guerra. La habilidad de Alfonsín, porque ojo, tenían enfrente un caltieri con hambre de guerra. Si no se la declaraba a los ingleses, se la declaraba a los chilenos. Y todo eso... Hubo escaramuza, hubo en algunos lugares... Yo he visto cuando se llevaban los soldados de acá, chicos de 20 años. Y todo esto se paró. ¿Cuál es el motivo por el que no está el canciller allá? Y estamos a lo mejor en el conflicto de Hamas, que también es un conflicto. Pero, ¿primero lo nuestro o no? Se considera que la solución de Wigley fue lo más exitoso del Vaticano en las últimas décadas. ¿Por eso? Porque no ha podido parar una guerra como la paró en ese momento. Discúlpenme, pero yo no entiendo por qué el gobierno argentino dice que tiene algo, pero no quiere decir qué con el gobierno chileno. No se sabe qué. Chile estuvo con su canciller, Argentina no estuvo. Y estos son... Tal vez, no sé... Yo te digo que, por respeto a los que hicieron todo esto, vos tenés que dejar las diferencias de lado, que no te haya gustado alguna frase que se hayan dicho entre presidentes, pero no es por respeto al presidente chileno. Estás haciéndolo por respeto a los que en esa época actuaron. Mirá, es que no podemos pelearnos con todo el mundo. En este momento estamos rodeados de mandatarios que son del signo de izquierda. Y esto no significa nada. Los países siguen funcionando, tengan un gobierno de izquierda o derecha. No podemos pelearnos con todo el mundo. Lula fue electo presidente de Brasil. Ahora, ya mando, ha sido electo presidente de Chile. De Uruguay. De Uruguay. Bore ha sido en Chile. En Bolivia, ojo, si no llega Evo Morales va a llegar alguien de ese sector. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos del mundo? No es posible esto. Y esto no es una opinión política. Es una cuestión de análisis lógico. Es más, siendo purista, si a vos no te gusta el proteccionismo, tampoco tenés que hablar con Trump. Pero por eso yo no quiero entrar en la cosa política. Si es por lo ideológico, tampoco tendrías que estar con Trump. Y tampoco con los chinos. Y tampoco con los chinos. Yo no lo entiendo. Porque sé de los esfuerzos para parar una guerra y sé lo cerca que estuvimos de la guerra. Muy cerca. Muy cerca realmente. Porque, ojo, estábamos con un Galtieri que al final se dio el gusto de hacerlo de Malvinas, que es donde murieron muchos jóvenes. Y habían llevado ya los soldados, los soldaditos, yo les digo, porque eran concretos de 18, 19 años a pelear. Vamos a ser movilizados y al día de hoy piden su pensión, los movilizados por el conflicto de Malvinas. Entonces, no es bromemos, estas cosas no se le hacen a un país. Yo creo, es mi opinión. Muy bien, seguimos, Juanca. Hoy dio a conocer oficialmente a través del Poder Judicial la respuesta que le dio el presidente de la Corte de Justicia, Marcelo Lima, a la Cámara de Diputados. Dice que había tenido noticias de un nuevo juicio político por parte de Sergio Vallejos. Y fue bastante duro en la contestación Lima. Respondió por qué él puede ser titular de un registro notarial, pero que en el 2003 no ejerce como escribano, por lo cual no tiene incompatibilidades. Pero en lo personal, en los motivos de Vallejos, también fue duro Lima. Está buscando rédito a través de estos juicios. Y dice, bueno, pero no utiliza el periodismo, ¿no? La campaña queda organizando un partido. Exactamente. Por eso la contestación de Lima hoy ha sido dura. Muy dura. Patricia. A días de finalizar este mes de noviembre y en lo que va del año, desgraciadamente, hoy se conocieron que ya hubo 68 víctimas fatales en siniestros viales. Hoy el comisario de la Policía de Tránsito, Antonio Salinas, indicó que estaban viendo cómo se van a manejar con este operativo verano para reforzar y tratar de prevenir. Porque dicen que, desgraciadamente, las principales causas de estas muertes son, de acuerdo a lo que han visto, la imprudencia, la velocidad, algunas personas que no duermen lo suficiente y se quedarán dormidas manejando, el uso de celulares y especialmente el alcohol. Hoy, temas que tratan de alguna manera de poder controlar para lo que va a ser este operativo verano porque no quieren cerrar el mes de diciembre con más víctimas. Yo no quiero desligar, pensar que toda la gente que anda en moto no cumple con las normativas. Pero yo he visto cómo muchas veces no respetan ningún semáforo. Y esto pasa. Y el que más tiene que protegerse es el más desprotegido, que es precisamente quien circule en moto. Pero el otro día han chocado dos motos de frente, eran primos entre ellos. Esto es casi imposible, uno lo imagina, pero eso pasa. Y el accidente de la moto ahí en la calle Poli Tirigoyen, iba una moto atrás de una camioneta y giró. Y fue imposible para la camioneta que venía enfrente esquivarlo. Bueno, llaman Duorzi, se llama el profesor de historia que va a ser el nuevo presidente de Uruguay. Dicen que mucho tuvo que ver los discursos de Pepe Mujica en las últimas semanas. Sí, y lo primero que pasó es que el presidente actual de Uruguay, que es de otros signos políticos, lo felicitó. Y algo normal. Acá incluso, esa misma noche, mandó un telegrama entre otras fuerzas políticas. No solo los que coinciden con el pensamiento de Yamandú, sino Macri también lo felicitó. ¿Macri también lo felicitó? Inmediatamente, es lo lógico. Por supuesto. Por sí, es una persona con experiencia. Él fue intendente en Canelones. Dicen que Canelones, según Mujica, dice, es Uruguay en pequeño. Porque tiene todas las características de Uruguay en Canelones. Y Uruguay es un país en donde se gana con un millón cien mil votos. Claro, tuvo un millón doscientos. Pero fíjate una cosa. Uruguay ha tenido tres gobiernos en frente a ambos. Tres. No cambió sus cosas. Sigue con el secreto bancario, siguen recibiendo dinero, inversiones desde el exterior. La papelera fueron varias gestiones de diferentes coros políticos. Son políticas de Estado. Chile tiene un gobierno de izquierda, pero en Chile las empresas siguen funcionando. Hablamos, vamos a aprender de la minería de Chile. Esta es una realidad. En Brasil se diga lo que quiera, pero hay mucho menos pobres que hace diez años. Y estas son realidades. Sí, por supuesto. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Esto es así. Bueno, Yaman Duorsi, profesor de historia, nuevo presidente, futuro presidente de Uruguay. Claro, en marzo a su... En marzo. Bueno, Patricia. El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, hoy hizo un anuncio que tiene que ver a raíz de una reunión que mantuvo con la Asociación Sindical Médica, ya que tienen una controversia en torno a la designación, además de los salarios de los médicos. El ministro indicó y reconoció que faltan profesionales, especialmente en algunos centros de salud periféricos, donde son necesarias las cirugías, que se han equipado estos hospitales, pero que faltan los profesionales. indicó que han acordado con la asociación de cirujanos una metodología particular. Se va a hacer una contratación de un padrón de los médicos que estén dispuestos por cirugía o por prestación de servicios. Es decir, que un médico puede ser afectado, por ejemplo, al hospital de Albardón, para que haga dos cirugías. Terminada la cirugía, se le va a abonar por esa prestación de servicios. Y dice, vamos a tener un profesional de acuerdo a las necesidades, se le va a pagar inmediatamente y de alguna manera se va a poder solucionar. Dice, quizás esto lo puede, si da buenos resultados esta prueba piloto, se lleve a otras profesionales de diferentes especialidades y de esta manera poder cubrir la demanda. Johanna. Sí, el velódromo Vicente Chancay, que es el mejor del país y considerado uno de los mejores de América, esta semana va a ser sede del Campeonato Argentino de Pista. Es decir, la categoría Máster y Elite 2 serán desde mañana hasta el sábado todo el campeonato. Así que tendremos lo mejor del ciclismo pista estos días en la provincia. Bueno, yo quisiera que mostrarles un poco la foto de la página 2, porque el día 23 se cumplió otro aniversario del terremoto de Causete. Nosotros vivíamos en Buenos Aires en ese tiempo, y mi mujer se despierta a seis y pico de la mañana y me dice, está temblando. Temblaba en Buenos Aires. Y empezó a llamar por teléfono y contestaban todos, menos desamparado que donde vivían nuestros padres, no había contestación. Este, realmente fue un terremoto muy fuerte. Sí, tremendo. No sé, ¿ustedes dónde estaban en la ciudad? ¿Se sintió fuerte? ¿Vos en Ecuador? En Ecuador. Yo estaba en mi casa. ¿Y? En Rawson, sí, se sintió tremendo. Me despertó el cimbrón. Soledad. El ruido. No estaba. No estaba. Sí, 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 fue tremendo. Fue muy fuerte. Vi como la calle se ondulaba. Sí, esto es lo que impresionó a mucha gente. Sí, 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 la calle se ondulaba. Mirá esos agujeros en las calles. Y ojo, se cayeron, lo de adobe se cayó muchísimo. Sí. Pero también se cayeron una bodega que todavía no era inaugurada. Exacto, exacto. Sí, Causete fue un desastre. Un desastre. Para colmo de males, estaba el país gobernado por el proceso, que dijeron, Causete va a salir con su propia fuerza. Y lo dejaron durante muchos tiempos sin vivienda. Sí. Viviendo la intemperie, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, vale. ¿Esta es una realidad? Tremendo, sí. Bueno, ya hablamos un poquito con nuestros invitados. Para librar a Joana, ¿ya no tenemos más concursos o sí? Sí, este miércoles es la última fecha que vamos a tener acá en el piso. Sí, vamos a conocer a los últimos dos finalistas de este año para completar los seis, más un séptimo que se va a delir de los eliminados en esta ronda. Ya están entre ellos una banda de rock, Maslet, Tomás Puebla y Franco Pacheco. Serán los últimos tres participantes que estarán este miércoles participando del concurso. Muy bien. Bueno, Juanca. Hubo dos casos este fin de semana. Uno de ellos, una persona iba dentro de un grupo de personas que iban en camionetas y en motos por la sierra de Maradona. Uno de los que iba en un jeep tuvo un accidente con quebraduras expuestas en las piernas y brazos y parte del cuero cabelludo también lesionado. Y decían ahí que para llegar en otro vehículo como una camioneta iban a tardar entre 10 y 12 horas. El otro caso, en la zona del Leoncito, cuatro personas que estaban haciendo una expedición, dos adelantaron, dos se quedaron, pasaron las horas, no llegaban los que venían más atrasados, también tuvieron que ir a buscarlo. Los dos casos el helicóptero. Queríamos hablar con Walter. No hay dudas que el helicóptero siempre tiene que ir. Correcto. Pero a partir de ahí hablemos un poco. Primero, ¿cuánto sale movilizar un helicóptero? No, movilizar todo un sistema. El helicóptero es una parte. Claro, sí, sí. Nosotros formamos parte de un equipo que se mueve cuando hay un tipo de emergencia. Salud pública también. Salud pública, defensa civil. Defensa civil organiza y está salud pública, está secretaria general a través de aeronáutica. Claro, y ellos solicitan el helicóptero cuando el lugar es inaccesible o cuando ven que realmente hay que trasladar a alguien, como en el caso de este muchacho, de esta persona de Maradona. Sí. ¿Cuál es el costo? Depende del helicóptero. Hay helicópteros que tienen un costo operativo de 500, 600 dólares y otros de cerca de 2.000 dólares. Estoy hablando de costo operativo. Si vos me preguntás cuánto sale el alquiler de un helicóptero es una cosa, el costo operativo es otro. El de la provincia debe estar, me imagino, alrededor de 2.000, 2.500 dólares la hora. Costo operativo. Yo que hablaba un poco de un sistema de rescate, porque no es solamente el helicóptero, muchas veces ni siquiera interviene el helicóptero, pero el rescate se hace y arriesgan su vida. Movilizando mucha gente. El Cerro Tres María es permanente. O gente del Andino Mercenario, que también contribuye. Sí, por supuesto. Van los motoristas, los que tienen el duro. El problema es cómo va a ser, porque, por ejemplo, Mendoza. Mendoza tiene un helicóptero para rescates en el Aconcagua, pero es un punto determinado, es el Aconcagua y por ahí es donde entran todos. San Juan es todo aventura. Es una provincia que se presta para el turismo aventura. O sea, el Tres María, la cordillera, el Mercedario. Pero el Mercedario es uno de los tantos que nosotros tenemos. ¿Cómo haces para cubrir todo? Para cobrarle un seguro a una persona que va a ir a andar en bicicleta, por ejemplo, como se perdió este, o el que subió en un jeep que quiso llegar a Maradona en el jeep. Pero aparte, Walter, los seguros no te cubren lo que uno quiere hacer tampoco. Depende. Es decir, si hay un montañista experto que quiere subir por una ruta normal al Mercedario, quizás pueda encontrar a alguien que lo cubra. Pero alguien que quiere ir por un lugar sin experiencia, sin nada, no lo cubre. Es muy, muy difícil realmente. La provincia se podría asegurar cobrando algún cano o algo por el estilo de los deportistas, pero sería muy difícil de implementar realmente. No sé, yo lo que sí sé es que nosotros tenemos que, perdón, nosotros, cuando yo estaba en la dirección de aeronáutica salíamos sí o sí a cualquier rescate y a veces asumiendo ciertos riesgos que implicaban la operación, por ejemplo, en la cordillera. De hecho, tuviste un accidente. Sí, hace tiempo ya. Pero buscando a personal de hidráulica, ¿no? Pero haciendo un relevo, no era una emergencia, era un relevo de personal. Yo no sé cuál es la situación. Lógicamente, yo creo que si hay un turismo de aventuras y esto saca un provecho de la provincia, hay que apoyarlo. Pero, ¿qué pasa si un día, cuántos helicópteros tiene la provincia hoy? Uno solo. Uno solo. Uno solo, la provincia. Y de pronto tiene una parturienta que hay que sacar de Sierra de Chávez y traerla urgente, porque se complicó el pacto. Y del otro lado te dicen que hay un montañista perdido. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, yo iría a la parturienta. No sé, yo no sé. Pero estos dilemas se pueden presentar. Sí, por supuesto. Tenés que contratar un helicóptero. Correcto. Hay helicópteros privados. Correcto. Pero un helicóptero privado te puede cobrar hasta 4.000 dólares por un viaje de rescate. Y si es que el piloto quiere arriesgarse a ir, porque es privado, ¿o no? Bueno, yo tengo helicópteros. No, no, primero, no cobro tanto. Y segundo, sí, cuando hay determinado tipo de rescate, vamos hasta el lugar que podemos, por supuesto, sin arriesgar tanto. El riesgo aumenta un poco cuando vas a hacer un rescate, porque el lugar al que vas a ir no está preparado, no hay información al respecto. Todo depende del piloto, todo depende del piloto que va, entra, aterriza y saca al paciente. Pero se hace. ¿Recuerdas a este chico Peralta que se cayó? Sí, con 12 metros creo que se cayó. Sí, 10 a 11 metros. Sí, tuvo como 10 días. Con Pasa sobrevivió, 11 días. Fue noticia nacional, ¿no? Sí, y bebí agua de la lluvia. Agua de la lluvia. Claro, las gotas que caían al... Creo que vos contabas la vez pasada que el agua congelada no te quita la sed. La nieve. La nieve. Claro, no tiene sodio, no tiene sales, no tiene minerales. En consecuencia, uno la toma y te da más sed todavía. Un sanjuanino que estaba esquiando en un centro que está cerca de Santiago de Chile, tuvo un problema cardíaco. Lo atendieron en el lugar, dijeron esto es más complicado, hay que llevarlo a Santiago. Dispusieron del helicóptero del lugar, lo llevaron hasta Santiago, lo atendieron de primera y después le llegó la cuenta. Claro, después había que pagar. Pero miles de dólares. Sí, sí, por supuesto. Y no estaban discutiendo si correspondía, si no, si fue una emergencia. Mira, le salvamos la vida, paga. Pero alguien tiene que pagar. En el caso nuestro pagamos todos con los impuestos. Yo conozco un caso en Miami, una persona, una señora se cayó de una bicicleta, le tuvieron que hacer una costura. Ha estado dos o tres años pagándolo en cuotas lo que le salió. Las emergencias se pagan. Se pagan, sí, en el mundo. Puede ser caerte de una bicicleta o de un cerro. Y yo les digo que lo pagamos con impuestos porque la provincia en algún momento adquirió ese helicóptero. El sueldo de los pilotos, de los mecánicos, de toda la gente que interviene en la dirección de aeronáutica es pagada por los impuestos del San Juanino. Ahora, cuando dijo Walter que tenemos un helicóptero solo, me preocupa, ¿no? Sí, la provincia, bueno, casi siempre ha tenido un solo helicóptero. Por ejemplo, si esto hubiese sucedido hace 20 días atrás, no hubiese estado el helicóptero porque estaba en mantenimiento en Buenos Aires. Bueno, en ese caso se pide ayuda a Mendoza o Córdoba. Sí, 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 o helicóptero privado. ¿Hay solución? Sí, sí, no es inmediata, pero hay solución. Sí, la cuestión es que, por ejemplo, esto de Maradona, donde fueron los del jeep, vos podés llegar en una camioneta hasta el lugar, pero eran 10, 12 horas. Claro, y aparte imagínate con fracturas expuestas, después el sufrimiento del paciente para llegar, si uno agarra un bache o algo cuando vas a trasladar a alguien con una quebradura, hubiese sido tremendo para el paciente. Así es. Muy bien, cambiamos de tema y hablemos de algo de política o no de política. Yo creo que sale del ámbito político, ¿no? Es que si lo metemos en la política pasa a ser opinión. Sí. Y creo que este es un tema con profesionales que tenemos que hablar de derecho en este caso. Planteado el tema, la expresidenta Cristina Fernández recibió una condena por gestión de su presidencia hasta el 2015, que ya está en segunda instancia confirmada. Y después de la condena, el gobierno nacional, a través del ANSES, decidió que no cobrara más su jubilación como presidenta ni la pensión como presidente de Néstor. Bueno, tenemos dos valoraciones. Una de parte del ANSES, si puede hacerlo o no puede hacerlo, y la otra sería desde la parte legal. De la pena, si no es una doble pena o no. Si no es una doble pena o no. Porque además está la inhabilitación. ¿Cómo es? ¿Esto es una pensión? ¿Una jubilación? Son pensiones graciables. Viste como en la provincia también, por leyes especiales, se crearon beneficios para, por ejemplo, deportistas olímpicos, que tienen la finalidad de, sin mirar lo contributivo, porque no es contributivo, premiar el mérito, el honor de quien accedió a ese cargo. Yo creo que en esta cuestión hay dos temas por hablar desde lo previsional. Y uno de ellos, después lo podemos llevar a la sociedad, a lo que le ha pasado a muchos sanjuaninos y cientos de miles de argentinos. Por un lado, la cuestión de fondo. ¿Es correcto que la sanción sea la pérdida del beneficio frente a una condena penal? Si en realidad la ley 24.018, que es la que crea este beneficio, habla de la imposibilidad de acceder a la pensión si, en su caso, el expresidente o el vicepresidente fuera destituido de su cargo estando en funciones. Hay una suerte de interpretación que en la misma resolución ANSES hace, diciendo que si es causal de no acceso al beneficio el haber sido destituido por mal desempeño, entonces el haber cometido un delito en perjuicio de la administración pública, cuando por el contrario debió velar por esos intereses, entonces cometer un delito de esa índole sería equiparable a la primera situación y por eso da la baja. O sea, hay un análisis de lo que tiene que ver con lo de fondo, si hay o no derecho a que se pierda el beneficio. Pero para entender un poco, estas jubilaciones o pensiones por la presidencia no tuvo que ver con sus aportes. Es decir, ella puede no haber aportado nunca en su vida y lo mismo tendría derecho a eso. Claro, son beneficios graciables que se dan de forma no contributiva, no tienen naturaleza previsional en el sentido de que no están en relación a lo que se aportó, no tienen en cuenta lo que se aportó, sino que tienen en cuenta el haber llegado a ocupar ese cargo máximo. La misma ley lo dice. Pero una ley parlamentaria. Claro, la ley 24.018. Creó ese beneficio para los presidentes y vicepresidentes. Yo creo que lo está cobrando, por ejemplo, una hija de Guido, que fue quien asumió en el caso cuando lo destituyeron a Frondizi. Todavía lo está cobrando una hija que a lo mejor es descapacitada, no sé, porque a los hijos... Claro, porque también están denominados los derechohabientes y por eso es que la expresidenta también cobra una pensión derivada de la muerte de su marido. Esto, hagamos una aclaración. A todos nos choca que alguien cobre 20, 30, 40 millones cuando todos tenemos una jubilación, a lo mejor después de 40 años de aporte, muy baja. Pero esto no significa que nos apartemos de la ley. Tal cual. Y por eso yo digo que también hay que hacer el otro análisis que tiene que ver con la forma. Si vivimos en un estado de derecho, los procedimientos se tienen que respetar. Por más que a la sociedad le moleste, como vos dijiste, esa suma, sobre todo con lo que estamos pasando y sobre todo porque hay cuestiones delictivas en el medio, hay procesos que se tienen que respetar porque justamente estamos en un estado de derecho. Y aquí, ANSES lo que hace es, a través de una nota, de una resolución administrativa, sin permitir la posibilidad de ejercer el derecho de defensa, dar de baja el beneficio. Y ¿sabés qué? Esto, que resuena tanto, porque claro, se trata de la expresidenta, ANSES lo hace a diario con los ciudadanos. Nosotros lo vemos, una persona que cobra un retiro por invalidez, pasada cierta cantidad de tiempo, en general son tres años, es reexaminada en la comisión médica y si los médicos consideran que el porcentaje es inferior al que la ley exige para mantener el beneficio, ¿sabés lo que hacen, ANSES? En vez de esperar a que se resuelva, que el ciudadano se pueda defender, suspende el beneficio y a los 12 meses lo da de baja. Y la gente tiene que acudir a la justicia, del mismo modo que la expresidenta va a acudir a la justicia federal. Y lo más probable es que por una cuestión de forma, prospere su pretensión. Vamos a preguntarle esto a Fernando Castro. Primero la pena. Vamos primero con la pena. Ella recibió una condena con un accesorio, ¿no es cierto? Sí. Que es inhabilitación para ocupar cargo. Sí. Tenemos que acordar algo, que las penas, en el sentido del Código Penal, son las que provee cada tipo. Cada tipo penal tiene una pena, ¿cierto? Y esa es la que se aplica y no a otra. Es decir, en este caso, la suspensión o la quita del beneficio a la ex presidenta funcionaría como una accesoria de la pena, cosa que no está prevista en el Código Penal. Es decir, que es un criterio administrativo que no tiene nada que ver con el fundamento penal. Es decir... ¿Y que no lo dispone la justicia? No, 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 es que está justamente, como bien dijo la doctora, estamos en un Estado de Derecho y hay que respetarlo. Si no está previsto en el tipo penal que se le aplica a la presidenta, entonces no existe en el mundo jurídico como sanción, como sanción penal. En este caso se ha apelado a un artificio argumental, que es justamente decir que la confirmación de la pena por la Cámara Nacional de Casación sería equiparable a una destitución. No, no es equiparable, no, no. Una destitución es un proceso, un mecanismo que está previsto en la Constitución. Como acá funciona en la provincia el mecanismo del jury, enjuiciamiento, juicio político, que también tiene previsto lo mismo. Si una persona, si un juez es destituido, pierde la vocación, ¿cierto?, de recibir una jubilación. Entonces no es asimilable. Es como se dio en la época de Mauricio Macri, para aplicar la prisión preventiva, hablar, por ejemplo, de la influencia remanente que tenía el funcionario, algo que no existe, ¿cierto?, en el mundo del derecho. Es decir, no se puede torcer lo que es la norma. Dentro de eso, si mañana se reúne el Congreso y dice que no quieren que haya más... Y bueno, es una decisión política. Es más, esa ley surge de la voluntad política del Congreso. Por lo tanto, la única que puede hacerlo es el Congreso, ¿cierto?, abrogar esa ley. O la Corte Suprema de Justicia con un fallo, pero no, no, el ANSES con una resolución. Es una locura. El Congreso que dispusiera derogar la ley 24.018 sería desde su derogación en adelante y hay que respetar los derechos adquiridos. Ya, claro, el derecho... ¿Sabés que es muy notorio leer los considerandos de la resolución de ANSES? Porque hay dos intentos de torcer lo que la legislación dice. Por un lado, como dice el doctor, la ley 24.018 habla de la imposibilidad de acceder a la pensión cuando ha habido una destitución en el cargo de presidente o vicepresidente, cosa que no ocurrió. Y ahí dicen que esto es asimilable a una condena penal. Y la verdad que no. Sobre todo en materia de pérdida de un beneficio, la normativa tiene que ser literal. Hay un monto máximo para cobrar de jubilación, que es un millón... Un millón setecientos noventa mil pesos. ¿Por qué no se aplica ese monto máximo en el caso de los presidentes? Teniendo en cuenta que tendrían que dar más el ejemplo que otros. Si nadie puede cobrar más de un millón setecientos. Sí, pero es una excepción que se da justamente por haber ocupado ese cargo. Es decir, no es común que un ciudadano sea presidente. Es decir, ni vicepresidente. Son algunos, nada más. Entonces, se han tenido en consideración una serie de pautas. Pero es una cuestión, una decisión del Estado en un momento dado. Lo cual no quita que sea revisable ese monto, ese beneficio. Recordemos que, así como hoy, por ejemplo, existe una jubilación especial para los jueces, en un momento hubo una jubilación especial para los legisladores que llegaban al Congreso de la Nación. Eso se revisó, la sociedad en determinado momento no lo toleró y determinó un cambio en la ley. Y con el devenir de los años puede ocurrir que también estas pensiones desaparezcan. Porque la verdad es que un poco el monto irrita. Por supuesto que irrita. Y además, si es una jubilación graciable o pensión graciable para el presidente, no es para la esposa. ¿Por qué se cobran los dos? Esto es lo que también es más que la gente, ¿no? Y esto le chocó a todo el mundo. Esto no es por motivos políticos, es por diferencias. Si un presidente dice que no quiere privilegio y se quiere jubilar como cualquier ciudadano con una jubilación ordinaria, ¿podría hacerlo? Sí, claro. Totalmente, totalmente. Es decir, podría decir, yo no quiero un privilegio por ser presidente y me jubilo con mi aporte. Sí, por supuesto. Le pregunto a ustedes, porque yo no tengo información. Presidentes como Alfonsín, que nadie le ha hecho un... que diga que ha sido deshonesto. ¿Lo siguió? ¿Cobró también esta pensión? No tengo idea. No lo sé. No lo sé, porque es una legislación... Es probable que sí. De la década... Es probable que sí. Entiendo que no... Porque Menem tenía dos condenas también. ¿La cobraba? Respecto a Alfonsín... O Ricardito lo cobrará. Sí, sí. Ricardito, no, pero no es el mismo valio. No puede el hijo cobrarle. Isabel Perón la sigue cobrando. Isabel Perón fue presidente. Porque es pensión. Es decir, el derecho que nace de la jubilación, ¿cierto? Si se muere el titular de la jubilación, nace el derecho a pensión, que lo cobra el causa bien, y en este caso sería la mujer. Es decir, no sé... Es presidente y vice, por eso Vudú también la cobra. Claro, claro. Vudú la cobra. La cobra, por ejemplo, el Adolfo de San Luis. Adolfo Rodríguez ya lo cobra. Lo cobra y estuvo cita de días de presidente. Le apagaron la ley del Chapaz Valar y... Y no fue el derecho a presidente. Pero entonces yo creo que la ley hay que precisarle a algunos... Pero hagámoslo por ley. Sí, sí, pero lo hagamos dentro del Congreso. No lo hagamos por... No, por... Históricamente, al inicio de la previsión social, se daban pensiones a las viudas de soldados que estuvieron en la guerra de la independencia. Se daban pensiones a los viejos huérfans. Había como una ideología de proteger extraordinariamente ciertas situaciones. Y con el avance de la sociedad, las realidades van cambiando, la ideología, la cultura va cambiando. Y probablemente pienso que este tipo de beneficios tan extraordinarios, de montos tan elevados, probablemente pienso que merezcan un debate para un cambio. Pero si la ley existe, hay que atenerse a su texto. Sí, para que haya algún presidente que diga que no lo quiere cobrar. Alfonsín cobró la mitad y la otra mitad la donó al PAP. Está bien, pero cuando donaba, lo cobraba. Claro, la mitad la cobraba y la otra la donaba. Cuando a mí me dicen, yo no cobro, lo dono, lo rifo o lo que sea, lo cobro. Lo cobra. Decide con su plata hacer la donación. Con su plata hace lo que quiere. Pero el Estado lo paga. Puede hacer una rifa o puede hacer lo que sea. Pero lo cobra, lo cobra. Ahora, la expresidenta claramente tiene el poder de llevar a la justicia con los mejores argumentos y herramientas de una situación como esta. Pero vuelvo al tema de que hay cientos de miles de argentinos que han visto también vulnerados su derecho. En el sentido de que de un día para el otro, en CES, da de baja los beneficios sin procurarte la posibilidad de la defensa. Y eso sucede, eso sucede. Soledad, lo que pasa es que ya estamos todos despedidos de todo. También un día, por una decisión política, se decidió dar jubilaciones sin aporte. Y esto también se decidió políticamente. Claro, claro. Es decir, somos transgresores por naturaleza. Ojo, puede estar totalmente de acuerdo que sea justo, pero no era... Lo que no hay que sacarlo del fondo de la ANSEG. Claro. Hay que hacer una ley especial para que pague esa jubilación. Claro, pero todo es una voluntad política en un momento histórico determinado. Y dentro del recinto natural. Es decir, lo que no se puede, es cierto, es decidir administrativamente una cuestión que debe ser que resorte el Congreso. Estamos en un estado de derecho. Se podrá discutir, me gusta, no, pero se tiene que derogar en el ámbito natural. Bueno, tenemos un regalito para ustedes. Les agradecemos mucho los minutos que nos han dispensado y los que nos han esclarecido en temas importantes. Yo le voy a preguntar primero a aquella señora qué alfajor prefiere, porque la actriz que viene ahora es de primer nivel. ¿Chocolate, chocolate blanco o membrillo? ¿Cuál? Chocolate blanco. Listo, elijan ustedes, tienen chocolate. Yo membrillo. Ah, me gané. ¿Cómo de elegir membrillo? ¿Hay otro membrillo? ¿Hay otro? Me encanta, bien membrillo. Yo compartí, perdón. No, no, acá tengo, acá tengo. No hay problema. Bueno, listo. Patricia Moreno. ¿Recuerdan ustedes la causa que se llevó a cabo por parte de la Policía Federal y la Justicia Federal, donde se detuvo a un empleado municipal de 25 de mayo que transportaba una carga de droga que está valuada en unos mil millones? Hoy se conoció la detención de la octava persona que está vinculada a esta causa tras las investigaciones que realizó la policía. Recordemos que, además de este empleado municipal, hay tres presos que están vinculados que operaban desde la misma cárcel. Hoy se detuvo a la octava persona, en las próximas horas se va a hacer la audiencia de formalización y también están investigando por qué tendría otros nexos dentro de la cárcel de San Juan. Bueno, ¿y era para consumo interno o para tránsito? No, eran muchos kilos para consumo interno. Primero dijeron 170 kilos de marihuana, después han dicho que eran 115. ¿Pero marihuana o cocaína? No, de marihuana 115 kilos, más 2 kilos de cocaína. Así que si era consumo interno... Sí, tenía todo el año. Justo se cumplen 4 años de la muerte de Maradona. Bueno, en fin. Seguimos, Juanca. ¿Quedó alguna noticia? No, que esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación van a tener bastante actividad. Dicen que el jueves van a tratar la ficha limpia, que es la sesión que se cayó. No se sabe muy bien por qué, quiénes son los que estuvieron apoyando y quiénes no quisieron apoyar esto. Por parte del presupuesto, los gobernadores ya están pidiendo lo mínimo para que salga el presupuesto, pero lo mismo el gobierno no está tan dispuesto a que salga. Se habla de que son 20 billones, billones de pesos lo que discrecionalmente va a poder tener el gobierno si no se apruebe el presupuesto. Bueno, ¿quiénes nos acompañan en este bloque, Juanca? Está con nosotros Carlos Fernández, es psicólogo y coach, y también está con nosotros Irma Signetti, actriz. Actriz, yo acá veo Esmeralda Golden. Efectivamente. Esmeralda Golden, una buena presentación, ¿no? Una... Díganme chola, decirle. Eso. Es chola. Para los de la casa, es chola. Para los de la casa, es chola. Para la obra es Esmeralda Golden y Irma Signetti, y aparte empresaria, importante agricultora, exacto. Sí, pero no tanto como Esmeralda Golden. Ah, este... Esmeralda Golden es una poderosa mujer de San Juan. ¿Y ese nombre y ese apellido? Muy chica. El nombre te lo dice todo. ¿Cómo es esto de empezar a hacer teatro de grande? Eso, eso es, no sé, yo diría que es un regalo en el ocaso de la vida. No, en el ocaso, si estás en plena actividad. Sí, pero empezarlo a los 86 años es medio... ¿Los regalos que buscaste? Yo diría que llegó. O que llegó, pero hay gente que le llega y mira por otro lado. Exactamente. Eso es lo que quería decirle. Yo, cuando me invitaste la otra vez, dije que invitaba a las abuelas que se unieran al teatro, que se animaran, fue la palabra que usé. Ahora, rectifico. Invito a los padres, a las madres, a los tíos, todo el que le guste, que haga teatro. Yo creo que tiene mucho que ver también con la psicología, ¿no? Este, hay parte, el teatro deja salir muchas cosas, ¿no? Buenas noches. Yo creo que es una manera de expresar las emociones, una manera de también sacar lo que lleva uno adentro. Yo la felicito, sinceramente, por atreverse, por esa osadía de no mirar ni la edad que uno tiene, ni los prejuicios que uno pueda poder haber traído o mandatos, ¿no? El que se haya usted liberado y el que usted haya podido hacer un sueño en realidad es algo maravilloso, es un regalo. Realmente es maravilloso. Sinceramente, la felicito, de verdad. Chola, contanos un poquito cómo es la obra y dónde se va. Bueno, la obra, te cuento lo que puedo, porque si no, no van a ir a ver. Hay contratos firmados. Si no, no, no nos van a ir a ver y le vamos a traer unas entradas para que nos vayan a usted. Bueno, somos cinco personas que hemos ido al taller de adultos mayores de teatro y, bueno, nos unimos, hacemos teatro que no es de autor la obra, sino que la escribimos nosotros, las cinco. Si te digo quiénes son, una fotógrafa, una rockera, una jardinera que hace jardín y una capitana de un barco. ¿Esos son los personajes? Y la millonaria. La millonaria. Bueno, ¿cuándo es la obra? La obra es el día, muy fácil de recordar, el 12, del 12 del 24. ¿En dónde? En el teatro TES, que es Títeres en Serio, en Chivadavia. Perfecto. Sí, pero independientemente de esto, hay mucha gente, hay teatro para adultos, de adultos, yo lo sigo la agenda cultural y veo que cada vez hay más, y más obras de teatro en San Juan. Muchos y muchos teatros que desconocemos, salitas pequeñas. Y yo les agradezco mucho a ustedes que nos ayuden a fomentar esto, que es tan lindo. Es que yo creo que San Juan tiene algunas cosas, uno escucha por ahí, che qué aburrido que San Juan. ¿Será aburrido el voz? Porque con toda la actividad que hay, cultural, deportiva y demás, el que esté aburrido es porque él es aburrido. Esto es así. La parte cultural de San Juan es impresionante. Llena páginas y páginas nada más que los anuncios. Sí, y vienen artistas realmente, muchos de afuera, que son muy buenos artistas. Bueno, suerte entonces el 12 del 12 en la Sala TES. En la Sala TES. ¿Y el nombre de la obra? Juan B. Justo, 335 Sur, en Chivadavia. Brillo, Cámara y Rock. Brillo, Cámara y Rock. Lo esperamos. Sí, Patricia. Ustedes saben que Obras Sanitarias Sociedad del Estado está tratando de concientizar a la gente sobre el cuidado del agua. Hay anuncios de uso restringido desde las 9 de la mañana en adelante, específicamente también cómo se van controlando las inspecciones y multas. Yo les voy a pedir que vean estas imágenes porque yo diariamente transito la calle Mitre en lo que es calle Catamarca. Este agua es que sale del cantero de Obras Sanitarias Sociedad del Estado que rían todas las noches. Se rebalsa, ese cantero que vemos con césped sobre calle Mitre y Catamarca, el agua baja la vereda y la vereda la calle. Es la vereda de Obras Sanitarias Sociedad del Estado que cobra multas a las personas que derrochan el agua y está pidiendo a todos los sanjuaninos que cuiden el agua. Y don de oreja para vos. Exacto. En fin, esto no hubiera pasado nunca, que haya gente que viene con barra. Nos llega acá. Hola, me ha llegado información que hoy visita la ventana un artista de nivel. Yo voy a estar camino de Seiza. ¿Me pueden compartir un link para verla? ¿O si queda una grabación para compartir con la audiencia de tanta lentosa actriz? Otra, eso lo manda una tal Teresa. Una tal Carla dice, los fans cortaron la calle para verla. El que puede, puede. Viene una intimidad acá. Él viene en el médico. Fin de semana en reposo y el luna en televisión. No sé. Es verdad. Hay barra. Es verdad. Bueno, vamos con Carlos Fernández, psicólogo y coach. Muy bien. Tema de hoy, Juan. ¿Cómo enfrentar la vida tras una separación? Pero te parece, Carlos, que empecemos primero por lo de antes. ¿Por qué se separa la gente? La gente se separa por muchos motivos. Casi todo el mundo cree que es por infidelidad, la mayoría de las veces. La infidelidad es una consecuencia de una falta de comunicación, de problemas económicos dentro de la pareja, de problemas de proyección, de que uno se proyecta más que el otro, uno se queda a lo mejor en la relación, en lo que empezó como una historia de amor y luego no ha ido creciendo, ni evolucionando, ni cultural, ni económicamente. Pueden ser por maltratos, puede ser por violencia doméstica, puede ser por violencia emocional. Hay una infinidad de variables que le llevan a las personas a decidir separarse. Y una que también es muy importante es la crianza de los hijos. Muchas veces choca mucho la pareja y choca frontalmente a la hora de plantear cómo vamos a educar a nuestros hijos. Y eso lleva a la separación. Pero lo que en principio, como decía, puede pensar casi todo el mundo, que es la infidelidad, la infidelidad muchas veces como la droga, es la consecuencia de un problema que no queremos ver y acaba en eso, en infidelidad. Bueno, vinieron gente que venía, vive en otro país, dice, pero son sanjuaninos, y dice, nos asombró la cantidad de amigos separados. Todos, dice, es una plaga para ser sanjuanos. Y en la mayor parte de las veces, decía ello, es por ser una ciudad chica donde todo se sabe y alguien lo pidió en falta. Yo creo que es porque la puerta estaba abierta, pero bueno, pero pasó. Lo que pasa es que ocurre que normalmente cuando la relación, por ejemplo, tiene una falta de diálogo o de empatía, las personas buscan de alguna manera sus necesidades cubrirlas fuera de la relación. Y ahí es donde viene la infidelidad. Y ahí es donde viene que en una ciudad pequeña es un infierno grande, donde todo el mundo conoce y todo el mundo sabe. Y San Juan tiene eso, que cuando alguien quiere ser infiel en San Juan es complicado porque es muy chiquito. Muy bien, ahora sí vamos al otro tema. ¿Cómo enfrentar esa separación? ¿Desde lo emocional, desde los hijos, desde la pareja y expareja? La verdad es que es complicado. Al principio es como un shock. Algunos lo definen como un tema traumático, una separación, porque es algo que en ocasiones no se espera. Pero realmente hay vida después de la separación. Es una cuestión solo y exclusivamente de plantearlo, de saber que uno tiene que avanzar, que los ciclos acaban, que hay situaciones que uno no espera, pero que realmente si uno empieza a analizar que detrás de una separación puede venir una etapa de crecimiento personal, creo que es muy importante que la persona empiece a tomar conciencia de que en este momento de su vida quizás todo lo vea de un color oscuro. ¿Cómo voy a educar a los hijos? ¿Cómo vamos a hacer el tema económico? ¿Cómo me voy a plantear la vida sin mi pareja? Y realmente uno tiene que ir día a día, solventando cada problema y cada situación para poder salir adelante dentro de esa crisis. Yo siempre digo que es importante la contención familiar, es importante buscar una terapia para poder ver de alguna manera con más claridad hacia dónde nos dirigimos y sobre todo uno no lo debe de mirar para atrás. No podemos estar en una relación donde las cosas se han roto yendo y viniendo constantemente. ¿No es lo mismo separarse alguien que tiene un problema grave económico que alguien que ya lo tiene todo solucionado? Dicen que las penas con pan son menos penas, eso dicen en España. Y la verdad es que uno cuando se separa en una situación de crisis económica los problemas son mayores, sobre todo si tiene hijos, donde uno tiene que enfrentar situaciones adversas no solamente de uno emocionalmente, sino también de sus hijos. A veces no hay ni tiempo para llorar la separación ni la ruptura. Uno se tiene que ocupar de sacar adelante la familia y de cambiar su estatus y cambiar su mente. Uno de los temas clave, más importante tal vez sea la localidad. ¿Quién se queda con la localidad? Casa, amigos e incluso hijos. Este es un tema clave. Es un tema delicado. Normalmente con la casa casi siempre, y es lógico... Y ahora mascota. Y la mascota. Se tiene que quedar la mamá si hay hijos. Eso es lo lógico y lo correcto. Porque uno en una separación tiene que evitar el trauma y el impacto menor para los hijos. Luego el tema de amigos. Los amigos deciden con quién quieren quedarse. Uno no se lo puede imponer. Lo normal también sería que los amigos entendieran que si ha habido una relación con ambos en la pareja, intenten estar en los dos lados. Pero es muy difícil. Siempre se crean bandos. Las mascotas, complicado. Porque los afectos, las mascotas, eligen quién quiere ser su dueño. Lo que pasa es que muchas veces es motivo de pelea y de discusión hasta la mascota. Y los hijos tienen que tener, desde mi punto de vista, el menor impacto posible y una tenencia compartida es lo mejor en este tipo de casos. La cuestión es cuando los hijos se transforman en reales. Sí. Ahí es donde yo creo que no pensamos los adultos el daño que le hacemos a los hijos. Manipulándolos y haciéndolos perder mucho más de lo que ya se perdió en una ruptura. Entonces, en ese sentido, lo más inteligente es no usarlos, hacer que los niños disfruten de sus padres, de ambos. Y si la pareja no funcionó, lo que sí tienen que funcionar son ambos como padres. Los hijos no deben de pagar los platos rotos de los adultos. Una separación. Cuando uno de los dos forma pareja se complica también. Bueno, es un paso siguiente. Lo que no entienden muchas personas es que cuando uno se separa debe de existir un tiempo, yo siempre digo que una vuelta al sol, para uno ordenar sus emociones, ordenar sus sentimientos, poderse de alguna manera cerrar las heridas que haya tenido la ruptura. Es una locura romper una relación y a los pocos meses empezar una relación y pedirle a tus hijos que acepten la nueva historia que tú estás teniendo. Tan herido es todo. Los hijos no lo van a entender y van a aceptar hasta cierto punto lo que el padre o la madre les proponga encima de la mesa. Pero los adultos tenemos que tener un espacio de tiempo primero para ver si esa nueva relación va a cuajar y luego presentársela a los hijos. Hay personas que no entienden esto y en un año le presentan cinco parejas a sus hijos y eso no está bueno porque le creamos a los niños de alguna manera en su psiqui una forma de amar que no debe ser la correcta. Muy bien. Ya está, se ha sumado a la mesa Delfina Rose. Hola. Bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo están? Delfina es economista y docente. Sí, les voy a cambiar de tema totalmente. Totalmente. Soy mamá también igual. De familia ensamblada, digo, no sé. Bueno, este es el otro tema que faltó. ¿Cómo se ensambla una familia, no? Yo quedo pendiente, es un tema aparte. Es un tema aparte. Con mucho diálogo. Sí, sí, pero ojo que no es tan sencillo el tema, ¿no? Yo vengo, venimos bastante bien. Pero cuando un chico te dice, vos no sos mi papá, vos no sos mi mamá, ahí se te viene todos los libros ya dejando. Última información, Patricia. Vamos a específicamente dar cuenta que se tiene programado una reunión con la gente de la Asociación Sindical Médica y también la gente de la Sanidad están pidiendo por puestos específicamente de agentes sanitarios que llevan más de 5 o 10 años contratados y ver la posibilidad de pasarlos a planta y de esto también distribuirlos en los centros de salud de los departamentos alejados especialmente. Bueno, Juanca. Sí, estamos con Delfina Rossi, Delfina es economista, es docente, ha vivido la política imagino toda la vida, padre es Agustín Rossi y está en San Juan por la presentación de su libro Conducir al Capital. Sí, este es el libro, la verdad que es un libro que se publicó hace poco, tiene, dice, una falsa de estado o mercado, una falsa dicotomía, tiene el prólogo de Cristina Fernández de Kirchner y lo estuve presentando recién en el Partido Justicialista acá de San Juan, así que muy contenta de poder estar también conversando acá con ustedes. ¿Qué es el resumen del libro? Mirá, el resumen del libro es la discusión justamente de esto de si lo público está bien o lo privado está bien o hay que sacar lo público para que lo privado aparezca y un poco lo que hago es tomar la experiencia de los gobiernos kirchneristas haciendo referencia también a los gobiernos peronistas para explicar cuál es la alternativa a lo que propone Javier Milley los libertarios de decir que los mercados son lo mejor y se regulan solos y en realidad decir bueno, los mercados cuando mejor funcionaron cuando mejor les fue al sector privado cuando mejor les fue a las empresas nacionales y a los trabajadores y trabajadoras es cuando el Estado se pone presente e incorpora elementos fundamentales para el desarrollo nacional como es el largo plazo las perspectivas las estrategias tener sectores estratégicos la inversión la ciencia y tecnología etc. y lo hago a partir de los discursos de Cristina Fernández de Kirchner ¿Hay alguna comparación con otros países y soluciones que han buscado o es todo desde Argentina? Hay una discusión teórica en el marco donde surge el Estado que es la economía que es la economía política la discusión de por qué ya Marx mismo cuestiona esta idea de Adam Smith de la mano invisible del mercado la discusión de Polanchi que es un post marxista diciendo miren en realidad el medio ambiente el trabajo los trabajadores y el dinero no son igual que las otras commodities no son bienes que se pueden tener cuyo precio se fije por una oferta y una demanda porque hay personas detrás porque el medio ambiente nos da sustento a la vida porque el dinero es un bien público que sostiene las otras actividades entonces complejiza la discusión en términos de economía política y lo baja al territorio nacional para ejemplificar que cuando en realidad los jubilados y jubiladas no cobraban la jubilación bueno no hubo un intento del Estado de apropiarse de las AFJP sino de solucionar y darle derecho a las personas para que tengan una jubilación digna y ahí se estatizaron las AFJP y hay una discusión de cómo la Argentina a mi entender debe plantearse lo público en pos de un objetivo mayor nosotros somos el octavo país más grande del mundo queremos o no tenerlo conectado ustedes los sanjuaninos que después del ajuste de aerolíneas argentinas tienen un 50% menos de vuelos ¿está bien o está mal? miren yo creo que para el desarrollo económico es negativo no tener el país conectado creo que para el desarrollo económico para las empresas para las pymes necesitamos conectividad aérea de trenes mejores infraestructuras y que eso va a permitir que el país crezca más y mejor para darte un ejemplo ¿se puede tomar como alternativa un Estado que además sea totalmente eficiente? mira la eficiencia no existe tampoco en el sector privado digo yo gestiono hace 5 años un banco público en donde todo el tiempo trabajo para que la eficiencia sea la mejor integramos procesos de inteligencia artificial optimizamos buscamos expandir los negocios y yo creo que así se deben gestionar las empresas públicas ¿es más ineficiente el Banco Ciudad de Buenos Aires? ¿una ciudad gobernada se ve va a ser con el final del mandato de Jorge Macri por el macrismo más ineficiente que el Santander o el Galicia? yo creo que no entonces la discusión hay ventanas de oportunidad ¿se puede mejorar siempre? sí más en una revolución tecnológica como la que estamos viviendo el desafío es cómo hacemos que el Estado en su conjunto tenga una incorporación de estos nuevos procesos pero garantizando el para qué y ahí está la mayor diferencia entre lo que proponemos desde el peronismo y lo que propone el anarcocapitalismo desde el peronismo creemos que el Estado mejor más eficiente tiene que llegar a la gente y eso es lo que está hablando Cristina Fernández de Kirchner en sus últimas intervenciones sobre la nueva empleabilidad del sector público cuando habla del sistema de salud y que lleguen los camiones sanitarios a los barrios porque que sea eficiente pero que sea lindo chiquito y centralizado sirve para pocos que solamente sea eficiente y lindo en el antes para mí sigue siendo el CCK pero ahora es Palacio de la Libertad pero no llegue la cultura a ningún otro país al rincón del país para mí es insuficiente no llega la mayoría de los argentinos entonces lo lindo y supuestamente eficiente si no se populariza si no es de acceso universal para mí es deficiente en realidad muy bien muchas gracias 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 Gracias.